¡Abre los pies, Robert! ¡Abre los pies! ¡Abre los pies, tiraos! ¡Vamos, vamos! ¡Dile que estira los pies! ¡Dile que estira los pies! ¡Estira los pies, que te van a virar, bello! ¡Lo van a virar, lo van a virar! ¡Lo van a virar, claro! ¡Si no estira los pies, lo van a virar! ¡Tiene que echar el pecho para abajo! ¡Ay, ay! ¡Vamos, entiendo, esto! ¡Gracias!